Actores exclusivos de Telemundo. Son muchos los actores que tienen la fortuna de trabajar para Telemundo en alguna de sus exitosas producciones, pero pocos tienen la suerte de contar con un contrato de exclusividad que los ate a la cadena de habla hispana durante varios años, lo que a su vez les permite tener cierta estabilidad económica en sus vidas ya que reciben cada mes un sueldo fijo aunque no estén al aire actualmente en un proyecto. Este, por ejemplo, es el caso de Carlos Ponce, quien se unió a Telemundo como artista exclusivo a finales de 2016 tras su exitoso protagónico en Silvana sin lana, de David Chocarro, quien protagoniza la quinta temporada de Señora Acero, o de Gabriel Porras, quien se ha convertido en un rostro habitual en las producciones de Telemundo. Conoce la lista completa. Rafael Amaya. El actor mexicano lleva cinco años y seis temporadas protagonizando una de las ficciones más vistas de la televisión de habla hispana, El Señor de los Cielos. A pesar de su abrupta salida de la sexta temporada de la superserie, el galán mexicano sigue formando parte de las filas de Telemundo como uno de sus artistas exclusivos. David Chocarro. El actor argentino debutó en Telemundo en 2010 como parte del elenco de Alguien, Te Mira y ocho años después sigue formando parte de las producciones de Telemundo. Actualmente protagoniza junto a Carolina Miranda la quinta temporada de la superserie Señora Acero. Fabián Ríos. El actor colombiano, que protagoniza actualmente Sin Senos Si Hay Paraíso, lleva ocho años consecutivos engalanando las pantallas de Telemundo. Carlos Ponce. Aunque ya había protagonizado otras ficciones para la cadena, no fue hasta mediados de 2016 que el actor de origen puertorriqueño pasó a formar parte del talento exclusivo de Telemundo a raíz de su exitoso protagónico en la telenovela Silvana Sin Lana. Gabriel Porras. El actor mexicano es, sin duda, uno de los rostros más veteranos de Telemundo. En la última década el intérprete de 50 años ha desarrollado toda su carrera en la cadena con exitosos títulos como ¿Dónde está Elisa?, 2010, La casa de al lado, 2011, y Bajo el mismo cielo, 2015. Jorge Luis Pila. El actor de origen cubano hizo su debut en las pantallas de Telemundo en 2009 como parte del elenco de la exitosa telenovela Más Sabe el Diablo y desde entonces no ha dejado de protagonizar ficciones para la cadena. Miguel Baroni. El actor y director de origen colombiano es uno de los rostros más emblemáticos de las producciones de Telemundo gracias a exitosas ficciones como Más Sabe el Diablo, 2009, La casa de al lado, 2010, y, más recientemente, El Señor de los Cielos, donde también ha ejercido como director de escena. Matías Navoa. El actor chileno apenas debutó este año en las pantallas de Telemundo como protagonista de Enemigo Íntimo y ya es uno de los rostros consentidos de Telemundo. Recientemente interpretó a Amado Leal en la exitosa superserie de Telemundo El Señor de los Cielos. Luis Ernesto Franco. En los últimos años el actor mexicano se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles de Telemundo. donde protagonizó las dos últimas temporadas de Señora Acero. Actualmente encabeza con gran éxito la serie Falsa Identidad junto a Camila Sodi. Alberto Guerra. Aunque apenas lleva un año en Telemundo, el esposo de Zuría Vega es uno de los talentos más prometedores de la cadena. Gracias por ver el video.